como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo, 28 de mayo de 2019, comenzamos. Tornado destructivo de categoría EF3 causa dos decesos y afectados en la ciudad de Reno, Oklahoma, Estados Unidos. Un tornado masivo y destructivo de categoría EF3 en la escala Fujita golpeó el suburbio de Oklahoma City en la ciudad de Reno, Estados Unidos, el sábado 25 de mayo de 2019, provocando dos decesos y más de 20 afectados. Medios locales afirman que el enorme tornado tenía un ancho de 68 metros y duró solo 4 minutos, pero causó daños severos en el suburbio. Según las autoridades, no se vio un tornado tan grande y destructivo desde el año 2013. También se registró un tornado destructivo en la ciudad de Trotwood en el estado de Ohio el lunes 27 de mayo de 2019. El Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense describió el tornado como potencialmente peligroso y advirtió a los residentes a permanecer en refugios. Imágenes compartidas por los residentes en las redes sociales muestran los daños severos a las viviendas, árboles y las líneas eléctricas que provocó el tornado. El área metropolitana de Dayton fue la región más afectada. Medios locales informaron que más de 15.000 viviendas quedaron sin electricidad en el condado de Montgomery el martes 28 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional informó de más de 70.000 apagones en todo el estado de Ohio, que afecta a más de 5 millones de residentes. Este tornado fue el tercero en una semana en golpear el centro de los Estados Unidos. El suroeste de Arabia Saudita continúa siendo afectado por inundaciones severas. Estos últimos días, las lluvias causaron inundaciones repentinas en el suroeste de Arabia Saudita y provocó decenas de evacuados y al menos un desaparecido, informan medios locales. Las inundaciones y deslizamientos de tierra afectaron de forma severa a las regiones de Hassan y Najran, provocando el cierre de carreteras y decenas de evacuados. Según los medios, la defensa civil de Arabia Saudita informa al menos un desaparecido. Inundaciones severas históricas vuelven a golpear Irán, dejando al menos 24 decesos. Lluvias torrenciales han provocado inundaciones repentinas severas en Irán y ya dejaron al menos 24 decesos, afirmaron autoridades locales. 83 ciudades y aldeas del país se han visto afectadas por estos temporales. De acuerdo a los medios locales, las inundaciones desplazaron a medio millón de personas. Las lluvias comenzaron a afectar al país desde marzo y continúan hasta finales de mayo, causando daños de gran magnitud al sector agrícola y a la infraestructura del país. Casi todo el país es afectado por las inundaciones, afirmaron los meteorólogos. Estas son las peores inundaciones que han golpeado al país en más de 15 años, afirmaron las autoridades. Una de las provincias más afectadas fue Golestán, que fue golpeada por niveles de lluvias e inundaciones no vistas en más de 300 años, indican medios locales. Incendios forestales masivos han estado golpeando la provincia canadiense de Alberta. Incendios forestales en la región norte de Alberta, Canadá, continúan golpeando la provincia y llevaron a las autoridades a evacuar a miles de residentes. Según los medios locales, se reportaron al menos 15 incendios activos desde el pasado jueves 23 de mayo de 2019. Hasta el 28 de mayo de 2019, más de 92.000 hectáreas han sido consumidas. El gobierno de Alberta emitió una advertencia para la región norte. Según el Servicio Meteorológico de Canadá, el humo de los incendios forestales en el norte de Alberta está provocando una mala calidad del aire y reduciendo la visibilidad en áreas afectadas. Una playa turística y popular en Reino Unido se queda sin arena. La playa de Tembi, South Beach, en Reino Unido, es afectada por un fenómeno climático que desaparece la arena. La costa está quedando sin arena y está exponiendo un paisaje pedregoso e inusual para muchos residentes y turistas. Normalmente la playa presenta una fina y suave arena que estos últimos meses ha empezado a desaparecer. Un experto y ecologista local afirmó que esto había ocurrido antes, pero no en esta magnitud. Sin embargo, afirma que la arena volverá eventualmente a la playa. Gerentes de agencias de turismo se encuentran preocupados y exigen a las autoridades a tomar medidas al respecto. California es sacudida por más de 80 sismos y Perú fue golpeado por el terremoto más fuerte desde el año 1970. A las 2 de la madrugada del domingo 26 de mayo de 2019, un fuerte terremoto de magnitud 8.0 golpeó una zona escasamente poblada de Perú, sin embargo, causó severos daños materiales y dos decesos confirmados. El potente movimiento telúrico se sintió en Colombia, Brasil y Ecuador. Esto debido a la amplitud de la onda sísmica por la profundidad del sismo. Medios locales y residentes que se expresaron en las redes sociales también afirmaron que el sismo fue de larga duración, alrededor de dos minutos, especialmente en la capital Lima. El terremoto golpeó una parte remota de la selva amazónica en Perú y derrumbó edificios, además de afectar el suministro eléctrico en algunas áreas. El movimiento telúrico se produjo específicamente a las 2 y 41 minutos de la mañana del domingo 26 de mayo de 2019, en una vasta reserva natural a 57 millas al este de la ciudad de Yurimaguas. En la costa oeste de los Estados Unidos se registraron enjambres sísmicos. Esto encendió las alarmas de sismólogos norteamericanos. Esta actividad sísmica podría indicar un evento muy importante, afirmaron los expertos. Claramente continúa acumulándose presión en fallas debajo de la costa oeste, acotaron. El profesor de geología en la Universidad Estatal de Portland, Scott Burns, afirma que es muy importante estar pendientes de esta actividad sísmica, dado que esto podría indicar un evento de gran magnitud próximo a ocurrir. El profesor Ken Krieger, de la Universidad de Washington, afirma que los enjambres sísmicos son indicios de un evento de deslizamiento lento que causaría un gran movimiento telúrico. Aunque los enjambres sísmicos muchas veces sean imperceptibles, no quiere decir que nada importante esté pasando. Los eventos de deslizamiento lento están aumentando la presión en la falla, lo que eventualmente llevará a un terremoto de magnitud 9 que se ha estado hablando durante muchos años. Esto es inminente, lo único que no se sabe es cuándo, afirmaron los expertos. Cualquier terremoto importante a lo largo del anillo de fuego es motivo de preocupación, y el que golpeó a Perú el domingo fue definitivamente muy inusual. Pero la pregunta es, ¿es solo una coincidencia que California se haya visto afectada por un enjambre sísmico justo después del terremoto en Perú? Según la USGS, se han registrado más de 80 sismos de baja intensidad en California en solo 24 horas. Los datos hablan por sí mismos y es mejor estar siempre alertas. ¿Qué está sucediendo en Júpiter? De acuerdo a los astrónomos, la icónica supertormenta de Júpiter está colapsando lentamente. En un informe de la página space.com, los astrónomos de todo el mundo están asombrados y al mismo tiempo desconcertados por los cambios y características inusuales que está presentando Júpiter. La conocida e icónica mancha roja de Júpiter está debilitándose cada vez más. Sin embargo, los expertos observaron un misterioso fenómeno en esta gran tormenta que denominaron como cuchillas o alas que salen en espiral de esta tormenta masiva o conocida como la gran mancha roja de Júpiter. Los astrónomos afirman que a medida que la mancha parece ir colapsando, notaron grandes escamas que salen en espiral de la mancha. De momento, los astrónomos y científicos no están seguros de lo que puede estar causando este fenómeno. Sin embargo, algunos científicos de la NASA, como Glenn Orton, especula que el planeta podría estar al borde de un cambio de polos magnéticos. Si bien la razón del fenómeno no está claro, algunos astrónomos han postulado que las cuchillas son un efecto secundario del lento y constante descenso de la tormenta. De acuerdo a un informe del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, publicado en 2018, la tormenta, o más conocida como la gran mancha roja de Júpiter, podría desaparecer completamente durante los próximos 20 años. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!